Bueno, segundo bloque fuera de juego, hemos pasado dos minutos las diez y media de la noche en vivo como todos los lunes. Saludamos y agradecemos que haya venido en un día de descanso, que no han sido muchos este año, y Raldamonte. Buenas noches, ¿cómo andan? Estudiantes ha sido uno de los equipos que más partidos ha jugado a lo largo del año. Bueno, con River, Boca... Lanús debe ser que estuvo triple contra. Lanús también. Lanús seguro. Lanús también, creo que están ahí entre los cuatro o cinco de más partidos. Sí, sigue también Lanús. Sí, sigue Lanús encima también tiene. Lanús sigue... Quedó eliminado en Sudamérica, pero sigue en la Argentina. Claro, pero realmente una buena cantidad de partidos. ¿Ustedes a veces se aburren adentro de una cancha o no? ¿Adentro de una cancha? Sí. No, no, adentro de la cancha no me ha pasado, no. ¿No? ¿Aburrirme, no? Otro día si te ponías a mirar el partido... Ah, sí, sí. ...se comprende. Pero no se di cuenta, claro. No, no, me di cuenta que el partido había sido malo, pero bueno, adentro de la cancha uno no... Claro, concentrado. No, 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 no se aburre. Después, si te pones a verlo, lo vi y me di cuenta que muchos se pueden haber aburrido. ¿Soy un trago completo o otra vez en el partido? Sí, sí, los veo, siempre. ¿Sí? Sí, 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 me gusta. A veces lo veo más de una vez. Ah, mira. Y hacés la evaluación postpartido, por ejemplo, ¿te cambió algo la idea que vos tenías cuando te fuiste al vestuario de la que tenés después de ver el partido? Por ejemplo, del partido del sábado. Y sí, 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 siempre, siempre es diferente. Uno en el partido lo ve de una manera o lo siente de una manera y después te pasa que, bueno, cuando salís y hablas con los periodistas o con la familia, amigos o a veces entre los jugadores, vas comentando y ahí te vas dando cuenta cómo fue el partido de verdad. En la cancha a veces la adrenalina y todo eso te lleva a no darte cuenta de los errores. O a veces sí, obviamente, ¿no? Pero hay jugadas que vos decís, bueno, listo, fue un error y, no sé, un pelotazo, que sale el arquero, un pelotazo largo que se fue del otro lado, ya está, ya estás pensando en la otra jugada y después vos lo ves por la tele y decís, qué malo, ¿no? Y te das cuenta de todos esos pequeños errores que en la cancha no los valoraste. Sí, pero eso es una característica tuya de que, por ejemplo, damos en un pase y enseguida hace el porrón y cuenta nuevo. Es automático. Pero eso te lo da la experiencia, esa es una característica tuya a favor, obviamente. Yo, y más por la forma, quizá en toda mi carrera jugué o tuve entrenadores para jugar de una manera. Hoy me toca jugar con otra idea, ¿no? En la cual se intenta más algunos partidos. El otro día, por ejemplo, no. No. No, porque, bueno, no. Sabíamos que nos iban a venir a presionar, veníamos de dos derrotas, de un partido en el cual habíamos tenido varios errores en salida, como había sido el partido de Ñuvel, que nos habían presionado muy arriba. Además, Sarmiento tiene esa característica local. Sí, claro. Habíamos visto que lo había hecho contra Defensa y Justicia, en el cual le ganó bien, 2 a 0 creo que fue, o 2 a 1, perdón. Sí, 2 a 1. Y le ganó bien y lo presionó arriba. La cancha tampoco ayudaba mucho. Entonces, bueno, uno sabe que por esta forma de jugar corre mucho riesgo. Lo que trato de hacer semana a semana es mejorar y mejorar ese riesgo, ¿no? No a evitarlo. Sí, sí. No, tal cual. Tratar de achicar el riesgo y no a evitarlo, ¿no? A ver. Sé que si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces, trato de... El riesgo a veces te sale mal, como le dijiste recién vos, pero también yo pienso ahora automáticamente en la jugada con Crucial del Norte, que le pegás de primera y hace cambio de frente para el centro de Osuna y el cabezazo de Diego también. Vos inicias la jugada ahí también. Sí, sí. Bueno, a veces... Bueno, vos te acordás. A veces algunos no se acuerdan de ese. Se acuerdan de la mancana de Newell. Se acuerdan de la jugada de Newell. Y bueno, y a veces, como digo, yo ese partido, yo lo vi y veo siempre los partidos y a veces yo, bueno, cuento las pelotas. Cuántos errores tuve. El tema es que Damonte de Sábato, Junque, Domínguez y Dario pierden pelotas, vos decís, de 30 a 40 pelotas, perdés 4, son 4 pelotas que se da cuenta a Fidel que está en mi casa y después vengo y me lo dice. Si la pierde el extremo por derecha, el lateral... O el habilidoso. O el habilidoso que se le está por derecha. Sí, o se pierde en otra... Es verdad. Se pierde en otro lugar del campo. Porque quedan más expuestos. De esos errores puede venir un gol o una jugada de riesgo. Que jugamos contra... ¿Alto Sibir fue de local? Sí, el de... Que hace el gol de Tavisazo. El de Tavisazo. ¿No? No, no. Martínez. Que fue Jens Martínez. Claro, pero después nosotros... Ah, hace el gol de Iti. Hace el gol de Iti. Hace el gol de Iti. Fue de una jugada que sale Hilario, Junque, Junque a costa. Tranquilamente le podría haber pegado por arriba. El segundo, la que da Martínez, decís vos. No, no. No, ese fue el gol de Martí. El segundo fue de una jugada preparada. Habíamos visto que ellos... El del rebote era él, Justo Martínez, que no... Por lo general son jugadores que... Sí, que le han un poco más distraído. Y bueno, y entró la jugada. Pero el primer gol fue de una jugada que salió... Se salió jugando. Y el penal de... Lo hablábamos el otro día con Gabriel, ¿no? Con Milito que nos decía... El penal a favor nuestro contra Newell viene de una jugada que Newell podría haber salido jugando. El arquero tiró un pelotazo, rechaza a Junque y viene el penal. Sí. Y nosotros a los tres minutos podríamos habernos quedado dos a uno y... Y que cambiaba el partido. Pero nadie lo ve eso. Nadie dice. Mirá de dónde viene la jugada del penal. Por pegarle para arriba. Si hubiesen querido salir jugando, como pasó el otro día en Newell, que quiere entrar... El arquero le da un pase al volante central. El volante central en el último partido de Newell en Rosario. Sí. Devuelve y casi le hace el gol en contra. No sé si la vieron. Se soló el palo, la pelota y el arquero no llegaba. Sí, no llegaba, sí. Bueno. La de Somoza en el gol de Mauri Carrasco... Bueno, a ver, bueno. Por eso pasa de los dos lados. Que se quería matar. En Bele por ahí se iba a mandar la macana a uno de los más pibitos. Sí. Se la mandó el tipo de... No, no, no. ¿Cuántos pases a todos estos? ¿Cuántos pases le dio Somoza atrás y salen jugando? Y salen jugando. Por eso, son riesgos y es lo que te digo. Nosotros sabemos, uno tiene que tratar de mejorar día a día con esos riesgos, ¿no? Sabiendo que es mejor asumir el riesgo y no a evitarlo. A decir, bueno, no, lo dejo a mi compañero solo y bueno. Uno intenta. Yo sé que a veces me equivoco, obviamente. No, quiero equivocarme y soy el primero que me doy cuenta. Pero a la otra jugada yo ya tengo que estar de nuevo predispuesto a volver a hacer ayuda. Si te quedás con el error en la cabeza... A veces me pasa que me voy... Ganamos un partido y yo me voy caliente también. Es normal. Pero bueno, este partido quizás con Sarmiento no se intentó tanto. Perdimos un montón de pelota también por tirar pelotazos. Y vamos a que fue un partido feo. Y llegaron muy poco los dos. Y llegamos poco. Dentro de lo malo que fue el partido, me pareció por verlo por la tele, que hicimos un poquito mejor las cosas y por eso nos quedamos con el resultado. ¿Lo ganamos el partido? ¿Lo compartimos? Sí, es Sarmiento, estudiantes. Bueno, el pintazo de... Spinoza. De Fernando Spinoza. ¿La cancha cómo estaba? No estaba buena, sí. El pasto estaba seco y alto. Claro, ustedes están acostumbrados ya. Es una costumbre en el estado de fútbol argentino que se arreglen las canchas antes de jugar. Por lo menos en el estadio de La Plata y en otros estadios se hace. La cancha de River, por ejemplo, en Villabuca. Sí, hay cancha. Por ejemplo, la cancha que fue para mí de las mejores de fútbol argentino o la mejor, la de San Juan. La de San Juan. Dicen que es el mejor césped del fútbol argentino. Lo han dicho varios jugadores. Tema que nosotros me parece que también por nuestra forma de jugar, cuando no tenemos la pelota, hacemos los partidos un poco aburridos también. No sé si... Porque presionamos tanto y no dejamos... Sí, está bueno eso. Es la realidad. Fíjate que central a nosotros tuvo una jugada de gol. River tuvo una jugada de gol, porque la jugada del gol no es ni una jugada... Estábamos cuatro atrás de la línea de la pelota. Nos termina rematando... Y esta fue la jugada más peligrosa de Salmiento en todo el partido. Y tiene un segundo tiempo que saca a Domínguez. Sobre... De la parada en torno. Salmiento llegó dos veces en todo el partido. Y el estudiante habrá llegado tres. Bueno, pero tanto insisten de que... Hubo un par de buenas jugadas de Carlitos Sauk. Sí, en el primer tiempo tuvo una... Está buena. ...y un punto antes de salir. Qué característica de Ausky, que nunca, siempre lo critican. Siempre es el más apuntado y sin embargo, siempre termina jugando... No, el otro día no me pareció de los más flojos. No, para mí... Es más, me sorprendió el cambio de Carlitos. Yo pensé que por ahí sacaba... El más fue justo al toque de las jugadas. Sí, claro. El penal es penal. Sí, para mí sí. O en la cancha me pareció penal. Sí, lo toca también. Sí. Lo pateó con mucha categoría el penal. La asistencia y el penal muestra una calidad de la costa. No había tenido un buen partido contra Newell. Distinta. No había tenido un buen partido. La pone muy lejos del arquero porque va despacito la pelota, pero pegada al palo. Es difícil. Casi imposible. Y la ataja a hablar de Amonti. Pero tampoco Sarmiento se volvió loco en la búsqueda. No. ¿Viste? Fue bastante... Bueno, es lo que yo te digo. Nosotros somos un equipo que es difícil ya, estudiantes. Salvo Newell, que la verdad que nos lastimó bastante, pero bueno, por errores nuestros más que por virtudes de ellos, ¿no? Pero bueno, también eso cuenta que arrancó el partido y te meten el gol en la primera jugada. Son muchas cosas que, bueno, se hacen... Yo creo que era clave ganar en Junín, por lo que decías vos, ustedes sintieron mucho la eliminación de Copa Argentina. Mucho, mucho. Para mí la derrota de Newell tuvo más que ver con lo del miércoles de San Juan que con el propio partido. Sí, sí. Sí, porque además... Esta es la jugada que vos decís. Sí. No es de peligro esa jugada. Por eso te digo. Bueno, bueno, eso fue lo más peligroso que Sarmiento en el segundo tiempo. Está bien. Eso fue lo más peligroso. No, te decía que es verdad lo que decís, la eliminación a nosotros nos pegó duro y bueno, vamos al partido de Newell, en la primera jugada te meten un gol y bueno, y obviamente que se hace todo cuesta arriba y creo que haciendo un segundo tiempo espectacular o mucho mejor de lo que había sido el primer tiempo, no espectacular, vamos a sacar esa palabra. Así hicimos un segundo tiempo en el cual lo fuimos a buscar con un poco más de tranquilidad. Obviamente ellos tenían el resultado ya a favor, se tiraron un poco más atrás, nos dieron la pelota y a partir de ahí creo que Estudiante llega a la jugada del penal y bueno, no la pudimos meter y después se te hace todo más difícil y tuvimos tres, cuatro situaciones claras que respondió bien el arquero, otras que... Después del partido le tuve la chance con Newell de hacerle una nota para la agencia Telam a Lucas Bernardi, el técnico de Newell's y yo pensé que me iba a decir, no, el 2 a 0 para nosotros fue el golpe de knockout y dijo, yo pensé que el 2 a 0 nos daba tranquilidad y cuando lo vi salir a jugar a Estudiante de la manera que salió, dije, si nos hacen el penal, nos iba a complicar. Y sin embargo, bueno, el golpe psicológico terminó siendo el penal esmarrado. No sé Israel si escuchaste otra vez, hay un comentarista de Fútbol para Todos, Oscar Martínez, que dice que está haciendo una encuesta con todos los volantes centrales y está llevando adelante una campaña no al doble 5, dice él, que habla con todos los volantes centrales y que la mayoría dicen no al doble 5. Él lo dijo el otro día en la transmisión. ¿Por idea de él o idea de los volantes? No, dice que habla con los volantes centrales y le dice, preferís jugar solo o preferís jugar con un acompañante. O para Braña y Verón. Bueno, 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 no te estoy diciendo, no te conozcabas bien. Él el otro día planteó, yo te estoy contando lo que planteó el otro día en Copa Argentina, dijo, estoy hablando con todos los volantes centrales y dicen todos que prefieren jugar solos. No sé si te consulto o no. No, no, no hablé, no hablé con él, sí lo conozco, obviamente. Sí, porque dice que está haciendo una encuesta con los volantes centrales y que la mayoría de los volantes centrales prefieren jugar solo a jugar con un compañero. No, no, eso es relativo según el equipo, según cómo estés en el momento que se encuentre cada jugador. A mí me gusta jugar solo y me gusta jugar con un doble 5. Me siento cómodo de las dos formas. Es más, a veces es mejor un doble 5 porque tenés una ayuda más, pero según el equipo. En este dibujo de Pelegrino me parece que el equipo se adapta al doble 5. Sí, obviamente porque te cubrís un poco más. Creo que hoy me está tocando jugar con Gastón y obviamente que tener un jugador de las características de Gastón, que es un jugador que recupera mucho, que deja la vida en cada pelota, para mí es importante. Obviamente cuando tenemos la pelota, hay jugadores, Gastón y yo somos parecidos. Hay otros jugadores que le pueden dar un poco más de fútbol. Pero también son de buen primer pase. Sí, sí, eso va según a veces las características de cada jugador. Hay jugadores que son mixtos. Gil es un jugador, el colorado Gil es mixto. Pero bueno, yo creo que el entrenador a veces se basa a la hora de elegir a un jugador en muchas cosas, no solamente en lo que te puede dar, no sé, pelota a parada. Si jugás de competencia, más Martínez, va a tener un tipo más de juego. Sí, más de juego, claro. Que te va a ayudar un poco menos a la hora de la marca, es normal. Pero bueno, hay entrenadores, yo ayer lo escuchaba el muñeco Gallardo que decía armé el equipo pensando en defenderme con la pelota. Sí, me escuché. Fue buenísima la conferencia de Gallardo. Sí, habló muy bien, muy bien. Bueno, quizás lo del partido con Ñuvel es la idea también de Gabriel. Poner jugadores de buen pie, como puede decir Acosta, Sánchez Miño, para intentar defenderte con la pelota. Pero bueno, a veces te pasa que el rival también juega, que saben también dónde tenemos los puntos débiles nosotros, que te conocen y bueno, después a partir de ahí te lastiman. Hoy se estudia todo demasiado también. Seguro, sí, sí. Así como nosotros vemos, los demás también ven. No hay quien no mire. Una de las cosas que se han estudiado y justamente tiene que ver a lo que se habló tanto, sobre todo en la semana del Clásico, lo que es la pelota parada de ustedes en defensa. Se habló de la marca mixta, se habla de la marca en zona. ¿Lo han hablado esto con Milito? ¿Han llevado un consenso o directamente continúan de alguna manera? ¿O van modificando según el partido los cabeceadores que tengan? No, obviamente que bueno, Gabriel sabíamos que nos venían lastimando en pelota parada, marcando en zona. Él se dio cuenta y bueno, después del partido creo que fue de gimnasia. Claro. Decidió hacer hombre, pero no, son decisiones que las toma él. A mí, por lo menos en lo personal, no me gusta, nunca iría y le diría al entrenador, la verdad, porque, viste, es una forma de pagarme y te consulta. De meterme una presión extra, decir, mirá que a mí en zona, yo tengo mi idea. Claro. Pero yo voy a muerte con lo que dice el entrenador y bueno, y después, ¿por qué? Te digo, el día que yo sea entrenador, si lo soy, decís, bueno, yo marco. Tenés pinta de terminar el entrenador, ¿eh? Puede ser, estoy haciendo el curso por las dudas, todavía no sé. Pero digo, ahí podés decir, bueno, marco en zona, marco a hombre. Hoy decirle, mirá, yo no quiero la zona, prefiero el hombre, porque quizás él te dice, bueno, dale, vamos a ver, y me hacen un gol. Obaldo, ¿por qué nos meten a la zona mía? Yo, de la muerte con la mochila. Te ponés la mochila de la responsabilidad. Yo he sido un gran goleador en Plaza Güemes. Fui un gran goleador. No, 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 no. Que no te da la de hecho gole de cabeza. No hay una, como digas, bueno, de esta forma voy a estar seguro. Claro, alguna cosa que nosotros no... Hay que decir con el técnico, salvo que el técnico te esté perjudicando en la tarea que desarrollás. No, 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 bueno, pero esas son cosas ya... Como decía, claro... Esto es grupal. Hay veces que es algo personal. Si a mí el entrenador me pone de nueve, yo capaz que ahí sí voy y le digo, mirá, Gabriel. No, no tengo nada que ver con acá. Claro, ¿me entendés? Yo acá no me siento cómodo. Como si quejaba en su momento Jara, ¿te acordás que vino al programa? Bueno, claro. Eso es más personal y después, en ese sentido, yo tuve un compañero en Jujuy que le dijo a Mario, no me gusta ir a la barrera, no me pongas más de primer hombre en la barrera porque le tengo miedo a la pelota. Y bueno, y Mario dice, bueno, me rompe las cosas que me digas esto, pero bueno, no lo pongo más porque el flaco... ¿Quién era que...? Ahora, discúlpame, ¿y fue para afuera del equipo? No, 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 si yo jugué a la barrera, más a la barrera. No, no era mí después. No, porque a un técnico debe ser fuerte que le vengan a plantear eso. Sí, pero vos sos un juego muy seguro para el equipo, va para afuera. Claro, pero en este caso era algo individual que estaba bueno porque hay veces que vos decís, era un jugador de mitad de cancha hacia arriba, que no estaba acostumbrado. Y él decía, no me gusta porque me voy a cubrir algún día con la mano porque tengo miedo. No, no te has sacrificado. Y además, el chavo en una nota también decía, también nos han hecho goles y perdieron la serie con River, con goles pero otra parada. No, 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 no hay, no hay, nos pasó el año pasado, pero bueno, eso... Gabriel decidió después del partido con Gimnasia ser hombre y bueno, justo se dio el partido con Newell, que nos hacen un gol marcando hombre, pero bueno, te puede pasar, el rival también juega, te cabecean, nosotros a central le hicimos un gol en zona, después central en el segundo tiempo cambió, hizo zona y hombre. Y es así, no hay algo seguro. El fútbol tiene esas cosas, yo veía, no sé, de Tevez, Tevez le tocó, que es el mejor jugador de fútbol argentino, dos penales, los pateó los dos igual, le agarró los dos. Y si los cerro yo, dicen, claro, este burro, la que patea penales, y los derratee, y bueno, el fútbol es así, no hay una verdad. ¿Querés ver tus goles? Tenemos un bonus track. Tenemos un bonus track. ¿Gole mío? ¿Tus goles? No, la venta, temporada, 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 temporada. Tampoco tengo un compacto de 78, goles. Claro, no sé por eso, me parece. Teníamos que robar dos minutos de... Claro. Vamos a ver los goles de Israel de esta temporada. Le quedó la plata de Amontel. ¿Eso es primera fecha? Sí. Primera fecha. Arranqueador. 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 Pará, tuviste casi dos de un mes y para hacer el otro. 17 jugadores de estudiantes que han hecho goles a lo largo del año. Aparte, un gol de supercampeones. Un gol de media tijera, mirá. Pero, ¿sigue siendo el gol de estudiantes Carrillo? Carrillo con cuatro. Que se fue a hacer... Ceruti, Mendoza, tres. Qué va. Y después está Vera con dos. Bueno, pero también es... Y Damonte con uno. ¿Damonte? ¿Copa Argentina? No, bueno, Copa Argentina y una... Ah, bueno, sí, está bien. Sí, Carrillo en Copa Argentina tiene... Sí, dos. Dos más. Se metió dos más. Se metió dos más. Se metió dos más. Se metió dos más. Bueno, bienvenido, sí. Sí, fue un lindo gol. Se lamentaron mucho de ese partido, ¿no? Con Central. Sí, sí, porque... Porque parecía que estaba controlado. En la cancha, hay partidos... Más allá de la general que tiene Central. Por ejemplo, se acordarán del partido con River, el segundo tiempo que arranca el partido y fueron 10 minutos, 12, 13, 15, no recuerdo bien. ¿Qué viste cuando vos decís? En cualquier momento nos vacunan, nos meten a otro... Ah, es con River acá. Sí, que se pierde un gol increíble. Bueno, se pierde el gol. Y ahí se dio vuelta a la historia. Bueno, más o menos ahí en una jugada, Gabriel lo manda a Gastón, marca personal, no me acuerdo si era Lucho, a mí con Driuzzi, bueno. Y nos acomodamos un poco, se cerró Seruti, más o menos nos acomodamos, pasamos, sufrimos un poco, nos acomodamos y después se dio que, bueno, hicimos los dos goles también rápido y todo. En este partido con Central, con un equipo que, primero que sabíamos que nos respetaba porque ya de entrada sacó a la ronda que venía siendo uno de los delanteros importantes y metió un volante central más. Cuando vamos al partido nos dimos cuenta que nos esperaban en mitad de cancha. Sí, además ustedes golpearon rápido también. Le hicimos el gol a los 7, 8 minutos, pero ya en la primera jugada saliendo, agarraba a Hilario y ellos se plantaban en mitad de cancha. Entonces, bueno, se fue dando un partido dentro de todo tranquilo y que nosotros lo teníamos controlado. Al primer tiempo creo que tuvieron una situación que Hilario medio acostado la tapa. En el segundo pareció que Estudiantes dio unos pasos para atrás. No, no, hasta el... Pareció, pareció. No, no es que nosotros dimos un... No, te metes Central porque la actitud del técnico, claro, fue meterse a los jugadores ofensivos. Es que nosotros cuando vos, por lo general, cuando vos vas ganando, a veces decís, bueno, ahora vení un poco para yo tratar de lastimarte contra porque te encuentro los espacios. Nosotros no pudimos hacer eso. No, no hubimos saliendo nunca. Salíamos, después nosotros lo vimos en el partido, salíamos y no encontrábamos, no pudimos tener la pelota salida para poder lastimarlo porque tuvimos varias contras que no terminaron en nada. Y nos meten el gol en el momento... Yo creo que cuando vos vas ganando, para mí, yo siempre voy mirando, a veces detenés el reloj, que bueno, de grande vas viendo esas cosas, ¿no? Yo creo que cuando vos vas ganando y a los 30 minutos, van 30 minutos y vos vas ganando, así sea por un gol, es como que ahí arranca la cuenta regresiva, ¿no? Para el rival. Donde el rival se empieza a poner más nervioso, te arranca... Y claro, y por lo general, a veces esas ganas y ese empuje te lleva a que el equipo, bueno, termine empatando o... Yo creo que el gol del empate es lo que lo lleva a central. Claro, pero el gol nos hace a los 25 minutos. Y fue en un momento que la verdad, ¿viste? Cuando vos decís, nos pegó fuerte y rápidamente nos hace menos. Entonces, bueno, fue un partido y te da bronca porque nosotros sentimos que no fuimos superados por central. Pero bueno, se dio así y lamentablemente ya está, ya no se puede cambiar y bueno, ahora, gracias a Dios, pudimos volver a ganar en unas dos semanas largas. Era clave, era clave el partido. Entonces, para nosotros era importante volver a ganar. Sabemos que no hicimos un partido vistoso, pero bueno, cuando jugamos bien, a veces sí, va, jugamos un segundo de tiempo bueno, pero perdimos. Ganamos, pero jugamos mal. Entonces, viste, siempre hay un pero. Sí. Dentro de todo creo que... Ahora tienen dos partidos lindos, porque este Quilmes... Y bueno, sí. Bueno, ya tienen la medida del partido de Copa Argentina, fue un partido palo y palo. Difícil, difícil nada más que viene de cuántos partidos sin 10. ¿Dios partidos sin perder? Con nosotros perdió. Nada, empató. Perdió. 90 empató. Con nosotros perdió, o no. Se fueron tristes. Se fueron tristes. Está bien. Entonces, nosotros le ganamos, así que... Y después sabemos que va a ser un partido muy corto. Ahí uno de los dos se va a jugar... El partido bisagra. Los dos. El partido bisagra para ver quién se puede meter ahí en esa liguilla preliberal. Y hasta el momento, Brad, New... Banfield va empatando 0 a 0 con Racing. Así que está... Banfield abajo de Estudiantes con 44, Estudiantes 45 y Belgrano 46. Así que están a un punto de Belgrano. Y hay que ver cómo termina el tema después de Copa Argentina y todo eso. ¡Venga!